¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, ya de hoy. Así es. El día de hoy solo nos está acompañando Coco, porque los demás acá acá se quedaron en otro lado. Kiss me, bitch. Nuestra cosita, kiss me, bitch. Este reto consiste en elegir la opción correcta, porque si tomas la incorrecta va a haber un castigo, que la verdad es que no creo que ninguno de nosotros quiera los castigos que hay en este reto, porque vamos a terminar con dolor de estómago probablemente o de cara. Yo te meto mi renuncia para estos retos que no me gustan. En la caja de sugerencias de Kumi. Bueno, vamos a comenzar. Ok, muy bien, pues ya estamos aquí, vamos a comenzar este reto que consiste en que tienes que elegir uno de estos dos globos, Lesslie. Uno de ellos tiene harina. Si rompes el que tiene harina, te va a tocar un castigo. Pero si no... Te va a tocar un regalo que son los dos auriculares de Lesslie, polinesia. Ok, lo voy a romper con esta pequeña tacholita. Así es. ¿Estás lista? Sí. Ok, el izquierdo. Yo estaba lista para lanzarte esto en la cara, así. Ya también estaba lista para ver ese gran momento, pero no fue así, así que vamos con la siguiente pregunta. Ok, tienes tu castigo y tu premio, así que hermano. Puedo ver el castigo y el premio? Sí. Puedes verlo. No, no se pasen. No, no se pasen. Horderlo como una manzana. ¡Ah! Voy a vomitar así. No, espero lo perder. Y tu regalo es un ficcionari de los polinesios. Ok, va. Listo, ¿cuál? Dale. No se pasen. No se pasen. Cúbetelos. 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 Es un cordillazo ¡Te la tragaste! ¡Qué asco! ¡Quítese todo! ¡Guácala! A ver Karen, aquí hay las opciones O ganas papitas O pierdes y vas a comer Chiles bastante efectos Lo muerdes y te lo comes Aquí te va a estar esperando Más vale que ganes Es que me da miedo que explote No pasa nada ¡Corre! ¡No! No te va a ayudar Karen puede, Yelid ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta me asustas a mí y eso que a mí no me da miedo! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡No ganaste! ¡Eso no es justo la Karen! ¡De hecho yo gané! Ok, la siguiente prueba consiste en que tienes que elegir el huevo correcto No estoy de acuerdo, yo también quiero firmar a mi renunciador, ¿me la firmo? Hay un huevo que está cocido y un huevo que está crudo, si eliges el huevo que está crudo vas a tener castigo, si eliges el cocido tienes premio. El castigo es soda con mentos y el regalo es una dotación de galletitas de chocolate. Ya, ya, ya. Te eliges sabiamente. Es que ya te perdieras, Lesslie, eso no es justo. Muy bien, Karen, es tu turno, ya sabes, el castigo va a ser crema batida y si no vas a tener una bella y hermosa babi, probablemente tú crees que tienes la tuya en mi casa, pero la verdad es que no sabes que lo mordieron los a cacas el otro día. ¿No sabías eso? Pensé que eso sabías. Espero ganarla porque no quiero una Barbie mordida, así que vamos. Elige sabiamente y ya. ¡Ay no! Muy bien, es tu turno hermano mío, estás listo para ganar unas deliciosas papitas frituras. O de castigo tendrás una cachetada. No, oigan, a ver, espérense, no, es que ustedes están ensañando conmigo con los castigos, o sea, ya me dieron cebolla y ahora me quieren cachetear. A ver, así pasa, así pasa. A veces se pierde, a veces se gana. Espero ganarme esas papas. A ver, ¿estás listo? ¡No! ¡No, es que nervios! ¡Te lo merecías! ¡Vamos, es mi turno! Así que estás lista para tener papitas. ¡Oh, Dios! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Estoy cerrando! Ok, para el siguiente reto que a mí tenemos aquí dos botellas enfrente. Lo que tienes que hacer es agarrar cualquiera y aplastarla. Que salga líquido. Y hay una que tiene líquido color morado. Si sale esa, pues has ganado. Si no, vas a tener un castigo. El delicioso castigo que tienes son chiles habaneros, pero el premio son churros. 1, 2, 3 ¡Churros! Bueno, por lo menos gané. Muy bien, es mi turno. Tu premio son unos audífonos de rabo, polinesios, patrocinados por GeyserStore y tu pastel es patrocinado por Coco compañero. 1, 2, 3 ¡Karen! ¡Has ganado! ¿Cuántas veces te hace eso? Te lo juro, es que me confundí. ¡Ay, ajá! ¡Mira, también tienes un bonito regalo! ¡Esperado! Ya me la ve, vean cómo me voy a tener que secar el cabello. ¡Lenny, es tu turno! ¿Están listos de tu turno? De este lado, chocolates deliciosos y si no... ¡Perdiste por acelerada! ¡Así que guarde la cebolla, Yami! Estoy de punto... No saben lo que me está doliendo el estómago por esto. ¿Verdad que está fuertísimo, eh? ¡Ay, ajá! Te haces la que no pica, pica un buen y apesta. Pásatelo. Sí, siento que va a doler el estómago, pero antes voy a hacer esto. ¡Yanid! Siguiente reto. El siguiente reto, lo que van a tener que hacer es elegir de nuevo correctamente y Karen, bájate la antifaz. Karen es la modelo, se baja la antifaz y bajamos los castigos y premios. Exactamente. Ahora tú, frente a ti, Karen, vas a escoger alguno el que tú quieras. Ahí, ahí está. Eligió la crema batida, entonces en ese caso tendríamos que darte un pastelazo de crema. Qué bueno que esto solamente es una prueba y el celtismo de Lesslie. ¿Lista, Lesslie? Sí. ¡Una, dos, tres! No le tengo más para terminar de llenar mi álbum. A mí me faltan todavía, Yami. Son mi álbum. Estoy listo para esto. Ok, muy bien. Cuando te digamos tres, agarras, ¿ok? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Una quinta, hermano! ¡Una quinta! Oigan, esto está súper fuerte. O sea, sí como ajo, pero no de esta manera. ¡Ah! Karen, quítale la cáscara. ¡Ah, lo escupe! No, no escupes nada. ¡Ya! 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 Si fueras tú, vas a ver. ¡Oh, oh! Yo me enojaría muchísimo. ¡Exacto! Solo muérdelo, solo muérdelo. Oh, trágatelo todo. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡A pesto de barraco! ¡Viste cebolla con mi viejo! ¡Guácala! 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 Muy bien, polinesios. Ahora es el turno de Karen. ¿Estás lista? Sí. Ok. Cuando te digamos tres, eliges. Sí. ¡Una, dos, tres! No me he estado atinando. ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué chingueles hiciste? Me vengué de lo que me había hecho. Muchas gracias, Karen. Ya me retiro, Karen va a sacar fuego. ¡Más mal! Yo también me retiro. ¡Dios, polinesios! ¡Es lo que les hagan estar vestido! ¡Sí! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Oigan, ya! ¡Ya, Karen! ¿Vieron? ¡Eso no fue rock! ¡Fue adrede! El otro sí fue rock. ¡Por no perder! Bueno... Pues yo gané esta rock.